Hola mi winis, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Te Equivocas, yo soy Kali si es que no me conoces y te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que te llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Hoy estoy desde la cámara de mi celular porque he tenido un gran problema con mi cámara pro, así que seguro les voy a hacer un video porque es muy probable que la tenga que terminar cambiando por una nueva. Por suerte tengo el celular que me ha salvado de todo y finalmente puedo estar igual haciendo el video del día de hoy, ¡viva el iPhone! En el video del día de hoy les voy a hablar de una aplicación que estoy segura que muchísimos usan, de hecho yo la utilizo todos los días, a veces la amo, a veces la odio, es lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida porque está con nosotros siempre y es WhatsApp. Y es que WhatsApp nos viene acompañando ya hace muchísimo rato, es la aplicación que nos permite conversar con nuestros amigos familiares, no importa el lugar en el que estamos, puedes chatear con ellos, mandarles audios, hacer videollamadas o llamadas, ya básicamente es el medio de contacto más rápido para hablar con alguien hoy. Hay otras aplicaciones de comunicación pero creo que WhatsApp definitivamente se apoderó del mundo y es una de las que más se usan, al menos en nuestro país, que es Perú. Y obviamente como todas se ha venido actualizando y hay nuevas funciones que me di cuenta que mucha gente todavía no conoce y me pareció importante hacerles un video para poder mostrarles y explicarles las nuevas funciones que tienen y las puedan utilizar lo más pronto posible. Perdón que vean mi manito aquí estirada, pero es que todo me ha fallado el día de hoy y el trípode tampoco funciona. No voy a renegar, no voy a estar de mal humor, voy a seguir con el video del día de hoy. Y bueno, la primera función que les quiero contar es cómo responder mensajes ahora. Antes tenías que presionar el mensaje de tu amigo, amigo y flaco, flaca, I don't care. Lo tenías que mantener presionado para poder responderle el mensaje. Ahora simplemente tienes que deslizar el mensaje hacia la derecha y automáticamente se genera el espacio para que tú puedas mandar tu respuesta. Sin más ni más, ya no tienes que estar así presionando nada de alto. ¿Qué no más? Segunda función. La segunda función no me parece tan chévere, o al menos da un poco de variedad a los famosos emojis. Antes teníamos los emojis clásicos, los de toda la vida, pero ahora WhatsApp ha incorporado stickers a su aplicación. Así que si no los has utilizado todavía, lo único que tienes que hacer es ir a la parte en la que escribes y en la parte derecha hay como una especie de hojita cuadrada, doblada, no sé cómo llamarla. Presionas ahí y te van a aparecer, en realidad no te va a aparecer nada, si es que no lo has usado antes, pero en la parte derecha te aparece un signo más. Lo presionas y cuando lo presionas te van a salir una serie de stickers que tú puedes ir viendo cuáles son los que más te gustan y los que te gustan te los descargas y listo, los puedes empezar a usar cuando quieras en tus conversaciones. Tercera. La tercera función ya está hace bastante rato y seguro la conoces, pero igual no quería dejar de mencionarla por si por ahí alguno todavía no la sabe. Y es que ahora cuando mandas un link en una conversación de WhatsApp y te manda a ver el video, ya no tienes que salir de la aplicación para poder reproducirlo, es lo máximo. Se abre dentro de la misma aplicación y te aparece la pantalla flotante con el video y se empieza a reproducir. Puedes mover la pantalla donde quieras ubicarla y puedes seguir chateando en WhatsApp en paralelo o salir de esa conversación, irte a otra conversación. Puedes hacer lo que quieras, bueno no tanto como lo que quieras, pero en realidad para mí ya es un golazo que no te saque de la conversa para poder reproducir el video. ¡Buenazo! Cuarta función es la de los estados de WhatsApp, que básicamente se parecen muchísimo a los stories de Instagram o a las historias de Facebook o a las historias de Snapchat o, bueno, a las historias en general. Ahora en WhatsApp puedes colocar estados con fotos, con videos, con lo que quieras básicamente, con texto también, lo puedes subir y la gente lo puede ver y tú puedes ver quién vio tu estado. En realidad no es algo que me encante, pero bueno, ahí está por si te gusta, por si te animas a usarlo. Yo ya lo probé justo hoy y la verdad que en realidad lo veo muy parecido a Instagram y para eso está Instagram, pero en fin. Algo que no me gusta y de hecho debo contarlo porque ya salió la noticia y seguro por ahí varios amiguinis ya se enteraron, es que justo en esa opción de los estados, en esa parte de WhatsApp, en esa nueva función de WhatsApp, es que se va a incorporar la publicidad dentro de WhatsApp. ¡No! ¡Dios, por favor! ¡No! ¡No! Es algo que definitivamente no me gusta absolutamente nada, pero bueno, hay publicidad básicamente en todas las aplicaciones cada vez en más y no es algo de lo que podamos escapar. Dicen que la presentación de esta publicidad va a ser muy parecida a Instagram, es decir, cuando tú estás viendo estados de tu amiguinis, de tus amigos, de tus familiares, vas a empezar a ver los estados y de pronto te va a aparecer un estado publicitario y de ahí vas a poder esquipear, verla o seguir a la siguiente historia o estado de WhatsApp que tú quieras. Otra función que está hace rato, pero que también por ahí que les puede servir si es que no la saben, es la opción de mensajes destacados. Cuando tienes algún mensaje importante que no quieres perder de vista y como son tantas las conversaciones en WhatsApp, pues es inevitable poder perderse o demorarse en encontrar algo que te parece importante, como por ejemplo una dirección o algún número, en fin. Puedes quedarte presionando el mensaje, te salen distintas opciones y una de esas es destacar. Cuando presionas destacar, automáticamente ese mensaje se queda en destacados, en una carpeta de destacados y es súper fácil ingresar a buscarlos. Y eso es todo lo que tenía para contarles hoy día a mi winnys. Espero que les haya gustado el video, dales el like si te gustó. Déjame en los comentarios si tienes alguna otra función que por ahí no les he contado y crees que debamos contarle a todos los demás. Suscríbete al canal y activa la campana. No te olvides de seguirme en las redes sociales. Tenemos Facebook e Instagram y ahí nos puedes encontrar como Tequivoca. Si podemos seguir conversando y puedes darme ideas de nuevos temas. Gracias nuevamente por verme y conmigo es hasta el próximo miércoles de video. ¡Suscríbete al canal!